Capitán y la opresión Hola Capitán y la opresión Si es el Vamos a la López Vos no soy de aquí Yo no soy de allá Somos todos de un mismo lugar Vos pensás así Yo no pienso igual En algo nos vamos a encontrar Siempre En algo nos vamos a encontrar ¿Por qué dividir? ¿Por qué dispersar? Ahora es el momento de sumar Si hay que discutir No hay que reprochar Ahora es tiempo de unirnos más Hay que proseguir No hay por qué parar Juntos de la mano y caminar Siempre Juntos de la mano y caminar No hay por qué 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 Nos quieren separar El monstruo es mayor Alimenta nuestra desunión Si es el mismo ideal, el mismo dolor, es contra el capital y la opresión. Siempre, contra el capital y la opresión. Vos seguime a mí, yo te sigo a vos. Yo le canto al chevo zaperó, viva peró. Porque dividir, no queda otra opción. Ir contra el capital y la opresión. Si es el mismo ideal, una misma canción. Patria sí, pero colonia no. Siempre, patria sí, pero colonia no. Patria sí, pero colonia no. Alcela, su cambio por la energía. Los carotenos somos ingresos. La sangre de la sangre. La sangre es importante. Gracias por ver el video